Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Aquí estamos, inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este martes 23 de noviembre del año 2021. Desde Santiago y para todo el país, Super TV Canal 55, que es el enlace que nos conecta con toda nuestra teleaudiencia que se encuentra en esta media isla y también nuestras plataformas digitales que nos conectan con los que están en el extranjero y también los cibernautas que prefieren dispositivos más ligeros, personas que están en otras actividades como en los gimnasios que están caminando, que están haciendo ejercicio, que se conectan aunque no nos están viendo, muchas veces nos escuchan y otras veces nos ven en diferido. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos como siempre a un servidor y Fran Rodríguez que estaremos con ustedes como siempre llevándole en este primer tramo todas las informaciones que han acontecido en Santiago, en la región del país y en la segunda hora, la ola estelar, el café de Diario 55. Como siempre, nosotros iniciamos el programa Bendecidos porque nos antecede la misa que se realiza en el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, desde donde recibimos esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y que siempre nos conectan con el compromiso que todos debemos tener con el planeta, con el país, con nuestra sociedad y con nuestras familias. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Muchas gracias Edison Meléndez, saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Viviendo el martes, ya estamos a 23 noviembre año 2021. ¿Cuántos días faltan para que termine este año? Bueno, faltan ya 38 días, estamos viviendo el 327, el tricentésimo vigésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano y el 328 cuando se trata de años bisiestos, son aquellos que tienen 366 días porque tenemos en el mes de febrero un día más, que es el 29. Aquellos que nacieron el 29 de febrero no lo celebran cada dos años, lo celebran todos los años, lo que pasa es que el año que no es bisiesto, pues lo celebran normal. Cuando es bisiesto entonces el 1 de marzo que es cuando corresponde. En el día de ayer vi algo que quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública, estuve en un establecimiento y había, fui a dos establecimientos y habían supervisores de salud pública exigiendo la tarjeta, no delegando esto al seguridad del establecimiento, sino que estaban ellos supervisando cómo ellos hacían la labor y nosotros no podemos permitir que las decisiones del Estado sean tomadas de relajo y es importante y hay que felicitar y apoyar la medida. Si hay una decisión, esto no puede ser porque eso es lo que trae como consecuencia que las cosas se relajen, de que digo algo y después lo pongo eso a lo que coja mi bono. Así que es muy bien por el Ministerio de Salud Pública que tiene en lugares supervisores y hay que irlo rotando para enseñarle a la gente que las normas son para cumplirlas, no para atenderlas ahí, que ha sido nuestro problema. Una constitución de la más grande del mundo, un país que todo está judicializado y legalizado, pero se cumple muy poco por estas cosas a veces y hasta por un tema cultural de que no nos gusta respetar las normas. Es lo que tienen que hacer. Ayer el Ministro de Salud estuvo hablando sobre lo que se ha estado rumorando de que podrían volverse a tomar otra vez programas y temas que a muchos no le agradan mucho, que es volver a decisiones restrictivas, entiéndase, poner otra vez condiciones que no son muy agradables para la gente después de todo este tiempo que estuvo encerrada con todas estas limitaciones. Y a propósito del crecimiento que en los últimos días hemos visto de contagios, entonces se está estudiando, se está esperando ver cómo serán los próximos días, se anuncian algunas fiestas, otros pues han decidido hacerla de forma virtual como el año pasado con las rifas que normalmente le hacen a los empleados y buscando un humorista, un solista para que puedan también en la parte musical, en la parte ambiental, poder llevar a todos los colaboradores de esas empresas. El Ministro hablaba en el día de ayer de que debido al comportamiento que ha habido, alguna medida habrá que tomarse y recordar que mañana estaremos celebrando aquí, ya lo celebran y en Estados Unidos el San Givin, pero el viernes es el negro, donde se acumula tanta gente buscando mercancía, buscando un artículo que supuestamente está mucho más barato y ahí también hay un descontrol acelerado de la gente buscando la oportunidad de ser los primeros. Y se aglomeran en las entradas y hemos visto, ojalá que esto pueda tener un mayor control. En Santo Domingo a propósito han implementado y han incrementado el flujo policial en las calles para evitar precisamente o aminorar esta ola creciente que ha habido de asaltos, de delincuencia que lamentablemente está en todas partes. Santiago lo estarán utilizando como un laboratorio, el Ministerio de Interior y Policía ha dicho que vendrán a Santiago a desarrollar una plataforma que en la capital ya la montaron y nosotros esperamos, Santiago, que ha habido una delincuencia y crímenes y todo este tipo de cosas, que puedan controlarla por lo menos cuando ya se establezca aquí ese dispositivo que va a implementar el Ministerio de Interior y Policía y otras instituciones. Pero los periódicos guisaron, están guisando con esto del viernes negro. Mire, todo eso, todo eso es promoción, publicidad y qué bueno que las empresas se estén anunciando porque esta ha sido una tarea que los medios de comunicación están subsistiendo gracias a la publicidad que se coloca desde el Estado. Bueno, qué bueno, qué bueno que ver que empresas estén utilizando los medios de circulación nacional para promocionar esto. Usted sea consciente a la hora de gastar, nosotros venimos de una pandemia, tenemos situaciones serias en materia económica, piense muy bien en qué usted va a gastar si en realidad usted necesita las cosas que va a comprar y no se deje llevar por todas estas cosas porque la realidad mundial, la realidad económica del mundo es incierta, en muchos atrasos y muchas escasez, en mucha escasez de ciertas materias primas y todas estas cosas. Por eso, cójalo con calma y si usted tiene una televisión y la quiere cambiar, espere a ver el panorama, qué va a pasar con esto, porque muchas veces, que es lo que más estoy viendo, es como los bancos y el sistema financiero a veces son el sostén de estas cosas. Si tú vas y terminas comprando un electrodoméstico, cualquier otra cosa que no necesita para pagarlo en cuota y eso siempre, el que ve el programa siempre ha escuchado el concepto de nosotros con relación al endeudamiento. Pero bueno, vamos a ver, ya eso es parte de la cultura, se ha ido intronizando el tema del viernes negro en República Dominicana y de hecho los comerciantes dicen que para ellos ya esa es prácticamente su Navidad, porque el que iba a comprar cosas las hace por adelantado. Hay otro tema, antes de irnos a la publicidad, que hemos visto en estos días con relación a un supuesto seminario, un simposio que ha convocado el gobierno de los Estados Unidos con el tema democracia y donde fue República Dominicana invitada para participar. Es preocupante lo que nosotros hemos estado viendo en Centroamérica, principalmente Centroamérica y el Caribe, que es nuestra región, con el tema institucional, con el tema democrático, en países como El Salvador, un presidente joven que a la gente por su forma, tal vez rompiendo esquemas, le cayó muy bien en principio, pero que se ha convertido en estos días en el gran dolor de cabeza. Utilizando mayorías, destruyó y se creó una suprema corte de justicia para él, de su gente. La semana pasada, junto con militares, rompió lo que es el fuero del Congreso Nacional de la República, algo nunca ha visto un presidente penetrar al Parlamento, a exigirle al primer poder del Estado que tienen que aprobarle una ley y si no, saben lo que le va a pasar. El caso de Nicaragua, las elecciones de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Haití y muchas otras cosas, y creemos que es importante este encuentro regional que se va a tener con los países de América Latina y también el surgimiento de esas figuras vengadoras sociales que se han ido dando, como el caso del problema que tiene Perú, eligió un hombre que no tiene las competencias y es lo que a veces va pasando en los países que hay debilidad institucional y es complicado que en pleno siglo XXI nosotros en vez de ir avanzando en materia institucional, en materia democrática, hemos ido retrocediendo. El caso de Venezuela, que es un asunto patético, lo sucedido el domingo, pero mire, la verdad que lo que hemos visto con los políticos venezolanos, los políticos de oposición de Venezuela, eso no tiene ni madre ni maestra, porque todo el mundo sabe el matadero electoral que era y esta gente tiene como tan pocas capacidades que van a un evento convocado por Nicolás Maduro a sabiendas de lo que va a pasar, un proceso donde no habían garantías y estos señores tan torpes, el Capriles y el otro, le avalan procesos como eso, porque si usted va a un evento sabiendo que no hay condiciones, luego no se pueden quejar y hoy, lo hemos visto ayer, quejarse de un proceso amañado, de cómo se robaron las elecciones de las gobernaciones, pero usted lo sabía, no era un secreto, no había condiciones y ustedes fueron a hacerle el juego que debieron abstenerse y dejar que pasara esto sin pena ni gloria para poderlo desconocer. Hoy ustedes desde fuera se ven siendo derrotados, porque aquí fueron a un proceso donde no tienen jueces, donde no tienen observadores, donde no había absolutamente nada y qué importante que esto se va a estar llevando en estos días para que nosotros podamos actualizar el tema de derecho, el tema de democracia y de institucionalidad que en los últimos tiempos se ha ido debilitando en toda esta región, específicamente en América Latina. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Café Santo Domingo y estas tres variedades, buenos días Xiomara, estas tres variedades de café 100% dominicano, Café Santo Domingo y esta variedad de Gran Sierra, Perla Roja y el Suardí, que son café 100% dominicano cosechado en nuestras montañas, Cordillera Central, Polo, Barahona y Rancho Arriba, San José Teocoa. Nosotros vamos a ir a la publicidad para entonces venir a revisar con ustedes las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Presidente. Presidente, ni se está cumpliendo el acuerdo de 1999, ni se está cumpliendo con lo que dice la ley ni la Constitución. Estado social, democrático y de derecho. El gobierno la bajó. Arturo Grullón concluye. Arturo Grullón concluye jornada quirúrgica ortopédica a favor de niños de escasos a recursos. Corazán trabaja en reducir pérdidas de agua. Ayer estuvo con nosotros el director general de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos. Y gracias al ingeniero que le dije de algo y no bien llegué a mi casa cuando estaba. Por eso que la gente dice que no se puede hablar con Ramos, que hay que hablar con el tronco. Cuando llegué ya estaba resuelto el asunto, Dios mío. Le da mucha suerte a usted que está pegado ahí o lo conoce o tiene lazos de amistad, de compañerismo. Ministro de Salud dice que el gobierno no ha sometido un nuevo toque de queda. Ayer hablaba el ministro de que vamos con un 78% con la primera dosis, que faltan 400 mil para completar y entonces llegar hasta ahí. Dice que es uno de los primeros países en Latinoamérica en llegar a 78% en una primera dosis. Pero falta mucho, entiendo que se ha rezagado todo esto. Sí, fue un frenón fuerte y hemos visto en los centros que la gente ha estado yendo. Bucamayma y Plan Sierra firman acuerdo interinstitucional. Junta Distrital San Francisco de Jacagua entrega trabajos ejecutados por la administración correspondiente al presupuesto participativo 2021. Jesús Ferreira se llama, el charro. Sí, el charro. Policía Nacional en La Vega presa a un menor de edad tras sustraer mediante asalto una motocicleta con una chilena. Así vendieron un fusil también la gente del tumbe en Barahona. Sí. Eso pica y se extiende. Tras una década de precariedades, Corazán normaliza servicio de agua potable en cerros Don Antonio y Las Antillas. Ayer dimos la noticia del fallecimiento de Don Tomás Troncoso Cuesta, un ícono de la crónica deportiva. Todos los años del mundo con los tígeres del Licey estuvo Don Tomás. Turismo invertirá más de 83 millones de pesos para rescatar playas, los patos y los quemaditos en Barahona. Bastante arrabalizado que está todo eso por ahí. Alcaldesa de San Juan, Anoy Sánchez, seguramente en el PRM, los cañones de Feli Bautista no se hicieron esperar. Dice que es parte de su naturaleza. Oh. Que le están dando brincos, saltos, pataleos. Pero ya eso es como cuando alguien decide irse, que le vaya bien, deseenle suerte ya. Yo no estoy de acuerdo con la gente que saltan por conveniencia. Porque usted puede saltar de un partido porque usted no se sienta bien por el aspecto ideológico. Diga, bueno, yo no quepo aquí porque esto choca. Pero por viveza. Pero si se fue, que le vaya bien. Y en tan corto tiempo los saltos. Estaba en el PLD, se fue a la fuerza del pueblo y ahora salta al PRM. Lo que pasa es que hay en los ambientes aires de aspiraciones senatorial. Sí. Y Feli Bautista va a tener que enfrentarla. Es una lideresa. Es una lideresa y además apoyada por el gobierno. Usted sabe que las cosas ahí cambian. Sí. Vámonos con la información. Abinadera reafirma compromiso con economía abierta y competitiva. Esposa del general Robiu aplicó en Conani esquema de corrupción. Eran militares que iban a todas esas posiciones. Y que lamentable que la familia se vea envuelta. No solamente el esposo, la mujer también. En todo eso. Eran gente adinerada desde antes de llegar al gobierno. Que ahora perdieron el nombre y posiblemente pierden todo lo que han heredado. Porque la familia Robiu es una familia muy adinerada. Pero por eso es que la gente tiene que pensar. Hoy un apellido de este nivel rodando por la cuneta, por la ambición. De gente que ya tenía suficiente dinero para vivir. Pero son insaciables. Y es para que usted vea que un salario no determina si usted va a robar o no. No, eso es un disparate de Leonel. No, porque gana muy poco. Óyame, señor. Cuando usted tiene formación en valor y usted lo piensa y usted lo analiza. Mire el resultado. Ya toda esta familia está manchada, manchada. Y ante la opinión pública es una forma de desacreditar todo lo que vinieron construyendo. Y ahí está el dinero corruptor, la tentación del poder. El canciller haitiano descalifica a República Dominicana. Este es con el tema del canal de riego que pararon cuando República Dominicana comenzó a protestar. Cuando estaban desviando el río Masacre. Lo detuvieron. Entonces este canciller haitiano, Clau Josep, dice al primer ministro del país, Ariel, que continúe la construcción de la presa. Esa presa está avalada por un organismo cubano. Este canal más bien que están construyendo y lo dejaron ahí en detenimiento. Los acuerdos dicen que ni de un lado ni de otro se puede hacer nada sin el consentimiento firmado en 1929. ¿Y dónde nace el río? En República Dominicana. No se puede hacer absolutamente nada. Es una provocación innecesaria que nosotros no tenemos que responder. El primer hombre no tiene nivel. Ese señor no tiene nivel. A lo mejor aspira porque en Haití ha de darse elecciones. Y está buscando colocarse. Y nosotros como país no podemos caer en bochinches y manejar la situación por el lado diplomático. Dejar los odios y dejar de estar manejando esto con la teoría del camino malo de 1992 de Balaguerra. Que digan ellos todo lo que quieran y nosotros hacemos lo que digan nuestras normas. Punto. No caigamos en la provocación. Gobierno no ha decidido restricciones en Navidad por COVID-19. Superintendencia de Mercado de Valores autoriza fiduciarias reservas emisión valores. Vamos al listín diario ahora con las noticias en portada. El listín para hoy martes 23 de noviembre. A Binader da espaldarazo a las Fuerzas Armadas. Esta fue la actividad donde estuvo el presidente, la vicepresidente. Ahí se le vio compartir al presidente de la república en un video. Vimos cuando se le acercaba el director de prensa y asentaba el presidente. Y uno se imaginó que era pidiéndole su opinión en torno a la prensa que quería hacerle algunas preguntas. Y el presidente, muy condescendiente, le respondió afirmativamente. El cambio de la Duarte con París se inicia hoy. Retorna el buque Escuela de la Armada Dominicana. Suprema Corte establece garantías para inquilinos. Destitución del director Inavie fue resultado de múltiples denuncias. Ayer fue juramentado el nuevo director administrativo del Inavie. ¿Usted ha escuchado la frase que la fiebre no está en la sábana? La fiebre no está en la sábana. Ahí se investigó la conclusión de que el director anterior favoreció personas que no calificaban en el concurso que se hizo. Dejando, sacando a personas que reunían todas las condiciones solicitadas por el Inavie para participar. Y se lo entregaron a gente que no cuadraba, no cuadraba. Y ahí entonces se da esto, como siempre, a suspicacia. Y entender que la persona favoreció para ser favorecido. Desde el gobierno no se crean proyectos presidenciales ni de ningún tipo. Pero quien mandó investigar fue el mismo ministro de Educación. Cuando se vio acorralado. Para quitarse, tumbarse el problema de encima. Él juramentó al nuevo director en el día de ayer. El COVID tiene a 128 intubados en UCI. R5G. Una oportunidad para mejorar la competitividad del país. Esto es en cuanto a comunicación, telefonía. Ah, ese es el 5G de la telefonía. Ese es el 5G. Y ya llega al país. Y le fue otorgado el derecho a una empresa de comunicación. Las 10 claves para entender la operación Coral 5G. Consignan 199 jueces en pedido de ascenso del Poder Judicial. Nuevos profesionales por una sociedad más competente. Gabinete de Salud decidirá si aprieta medidas en Navidad. Militares y migración continúan redadas en busca de ilegales haitianos. Anoy Sánchez, la alcaldesa de varios partidos. Abinader dice el país no puede cargar con parturientas haitianas. Ocupan 243 paquetes de marihuana que eran transportados en Patana, en Asua. El atropello masivo con 5 muertos y 48 heridos. Esto fue en Missouri, el atentado donde hay un dominicano entre los muertos. 5 y 48 heridos se reportaron ayer. Vamos a diario libre con las noticias más importantes para hoy. Policías del tumbe en Barahona también vendieron un fusil robado junto al cargamento. Jueza le conocerá hoy medidas de coerción a los 14 agentes procesados por el caso. de los muertos. Ellos se repartieron con la especie, con la droga. Sí. ¿Y a quién se la iban a vender o a quién se la vendieron? Ellos saben dónde están porque todo el mundo sabe. Nada más hay que referenciarlo y yo decirle, Fran, tengo una mercancía a buen precio. Porque a usted no le costó nada. Operación Coral 5G, no se metan con los guardias. Las amenazas de los implicados en Coral 5G. Ministro de Salud, solo faltan 425 mil dominicanos para alcanzar la meta país de vacunación. Coerción del caso Larva arranca este martes luego de superada la etapa de incidentes. Ministra de la Mujer, creo que las personas ahora tienen más confianza en el sistema. Algodón, plástico y ropa de punto. Los bienes que más exporta República Dominicana a Haití. Max Puig dice que la reunión con el Príncipe Carlos no fue social. Ahí se estuvo tocando el tema climático. Vámonos con el nuevo diario. 613 días de pandemia. Ahí está. Los números con relación al coronavirus en República Dominicana. 4190 muertes reportadas. Entonces, Abinader resta importancia a declaraciones de Canciller Clau José sobre Río Masacre. El sistema de salud dominicano no puede atender a dos países, dice Abinader. En otra de las noticias que trae el diario, el nuevo diario, saneamiento de nómina figura entre logros jefe del CUSET según su rendición de cuentas. Legisladores piden al canciller haitiano callarse la boca y resolver con su país tras declaraciones de Río Masacre. Valdez Albizu dice sistema ciberseguridad del Banco Central de la República Dominicana es uno de los más eficaces de la región. Muelle de sabana de la mar sigue en deterioro y pasajeros arriesgan sus vidas para cruzar a Samará. El presidente Abinader afirma, mi pymes representan el 98% del tejido empresarial de República Dominicana. Así andamos en las locales y nacionales, los deportes y las internacionales con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos en México y es que la CIP condena el acoso de los medios en México. Muere ex presidente golpista surcorano Chu Du Wa. Víctima de Portland resuelven con una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Escrutinio completo confirma en Bulgaria la reelección del presidente Dabev. Evo Morales declarado persona no grata por la comisión del parlamento en Perú. Fujimori sufre fibrosis pulmonar y su esposa permanece en estado grave. Movimiento estudiantil critica certificado otorgado a la Universidad de Managua. Comité que investiga el asalto al Capitolio cita a Roger Stone y a Alex Jones. Revisión de la economía salvadoreña por parte del Fondo Monetario Internacional no incluyó los bonos de la ciudad con Bitcoin. Hasta eso ha violado este muchacho. Las políticas monetarias y del Banco Central. Ojalá y que El Salvador no caiga en una desgracia. Venezuela continúa contando votos y el chavismo sigue aumentando el caudal de votos. Qué Tribunal Superior Electoral más ameno. Nos vamos a las deportivas nuevos en las boletas para Cooperstown. Alex y David encabezan la lista de 13 miembros para participar en el ingreso al Salón de la Fama en el 2022. El deporte dominicano llora partida de Tomás. Pujol reaparece hoy, debuta mañana. ¿Cómo es esto? Y es en pleonasmo. Pujol reaparece hoy y debuta mañana. No, eso está mal. Ya él debutó en la pelota dominicana. Exacto, pero el, 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 así dice, reaparece hoy. Sí, sí. Sandy firmaría por 55 millones y 5 años. Hablamos de Sandy Alcántara. Es el primer en acción de los Marlins. Lo que pasa es que Pujol se ausentó creo que unas dos semanas y regresa otra vez a la alineación del equipo de los Leones de la Escogida. Boston ejerce en la opción de Alex Cora. Centro Deportivo de Meyac tendrá costo de 19 millones. López selección a 12. LeBron James es suspendido por incidente. Con esta información cerramos el bloque informativo de noticias deportivas internacional, nacional, regional y local. Publicidad y ya volvemos para comentar, analizar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Publicidad en la edición de los países de la Escogida. Gracias. 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 ¿Quiénes son los que utilizan para el tráfico de esta droga que ellos ahí reciben? Mucha de esta droga sigue hasta otros países, utilizando República Dominicana como puente, y la otra se queda no en Barahona, se va a gran parte del país. Asua, la zona sur, Peravia, toda esa zona. ¿Por qué? Porque es la zona que más conecta con Colombia. En 1978, siendo presidente el doctor Joaquín Balaguer, Ramón Emilio Jiménez, Millo le decían, ¿verdad? Milo, Milo Jiménez. Era canciller para esa época y se llegaron a acuerdos inclusive de delimitación en las aguas internacionales. Hasta aquí, República Dominicana, de ahí para allá, Colombia. Es el mar Caribe que divide esa zona y por eso le llaman las costas caribeñas. Yo estuve no hace mucho tiempo en Cartagena. Cartagena pertenece al Caribe y es el mismo clima que se vive aquí en República Dominicana. Un ambiente muy parecido y por ahí se conecta. Y la droga que está llegando por ahí, señores, usted no puede imaginarse. Bueno, vemos que cada vez que atrapan un cargamento es porque han llegado, han penetrado cuatro, cinco, qué sé yo, no sé cuántos. Usted ve la gente que está acechando. Gente hasta con binoculares. Gente hasta con binoculares chequeando a ver si ven flotando, a ver si han lanzado, a ver si viene una de estas lanchas rápidas. Todo eso se ve por ahí, por la falta de oportunidades también que tienen la gente de esa zona. Claro, lo cortés no quita lo valiente, como dicen por ahí. Estos acuerdos se llegaron con relación al tema de la pesca, llegar a acuerdos, investigaciones marítimas y todo este tipo de cosas. Pero es la gran concentración de la droga, y eso no es de conocimiento para autoridades, porque ya vieron ustedes la muestra. Cuando se da y detona este caso del tumbe que le dieron, es porque ya en otras ocasiones esto se había manejado. No es la primera vez que esto ocurre. Lo que pasa es que esto cohabita, esto está entre sectores de altas esferas que se benefician hasta que explotan las cosas. Muchos policías, muchos oficiales envueltos en escándalos. Ahí está el tema Coral 5G. Y si se comienza a investigar, miren señores, aquí va a caer mucha gente presa, porque aquí hay oficiales de poco y mucho rango, que usted lo ve, que exhiben fortunas que con el salario que reciben, que lamentablemente no es suficiente para que una gente pueda vivir cómodamente. Sin embargo, al momento de su retiro, ustedes lo ven con fincas, con casas veraniegas, con todo este tipo de cosas, y sin embargo no se investiga nada. Aquí solamente estamos enfocando el tema con los políticos. Pero hay muchos otros sectores también que han hecho fortuna con dinero ilícito. Así es. Fácil, muy fácil. Si se quisiera, no hay que esperar ley de extinción de 2.000. Nosotros tenemos un código tributario que dice que lo que usted no tiene sustento, a usted se le puede quitar. Y si Fran Rodríguez me dice a mí en una declaración jurada que él tiene 3.000 millones de pesos, yo solamente tengo que decirle, mire Fran, yo le doy dos meses para que usted me diga a mí de dónde. Si fue que a usted lo firmaron y usted estuvo en grandes ligas, usted se sacó la loto de Estados Unidos. Mire, yo quiero que usted me haga una relación de dónde procede. Aquí hubo una familia, una familia que el otro día varios hermanos hicieron una carta y la llevaron al Ministerio Público porque su madre, la madre de estos reconocidos que son políticos, estaba siendo acosada e investigada. ¿Y usted sabe por qué estaba siendo investigada? ¿Por qué esta pobre señora, un hijo que tiene político, corrupto por demás, una pobre maestra de la línea noroeste, tiene bienes por cientos de millones de pesos? Y el problema no es que es lo que siempre he dicho, no sé cómo la gente mete a su familia en esto. Y se ha estado diciendo, y por esto esta familia se vio en la necesidad de decir, dejen a mi madre quieta y a quien ellos en vez de debieron reclamarle es a su hermano que ha metido a una señora de esta edad en un esquema de lavado de activos. Y eso es muy penoso. Señores, no metan la familia, vean, no se metan en problemas. ¡De pendejada! Porque es que todo se sabe. Y aquí hay personas que usted le da 15 años para que demuestre de dónde tienen mil, dos mil, tres mil millones de pesos. Con un sueldito de caballá, usted no puede tener fortuna. Y es simple, sí se quisiera. Sí se quisiera, pero aquí a veces andamos toreando con las cosas. Porque es simple, simple. De que usted me diga, ¿de dónde usted puede tener todo ese dinero? Una regla de tres y quitárselo. No hay que esperar. No hay que esperar que una gente, porque Fran tiene un negocio y que Fran no paga el ITEBI. Van y le pegan un letrero censurado por la DGI. Porque tal vez tiene un atraso de, o tal vez tiene un problema con ITEBI. Y estos tígeres exhiben estas fortunas y nadie le dice absolutamente nada. Antes de irnos, hay una frase que volvió a salir y que muestra el atraso de la mentalidad que nosotros tenemos cuando un militar dice, con los militares no se metan. Porque ellos piensan que estamos en los tiempos de los golpes de Estado, que había que tenerle miedo y había que tenerlo. Eso terminó, señor general, corrupto. No hay espacio para eso. Y era lo que decíamos al inicio del programa. Qué feo, que nosotros en vez de ir avanzando en el tema institucional, en el tema democrático, no encontramos con cosas como esta. Un militar corrupto, chantajeando el sistema, diciendo que con los militares no se metan. Diciéndole, nosotros tenemos luz verde aquí para hacer lo que nos dé la gana. Esos tiempos pasaron, mi querido general. Nosotros vivimos en momentos de una apertura, donde esas cosas no caben, donde esas cosas ya no existen. De pensar que un general tiene carta blanca para tener dinero y no tener que explicar. Eso terminó. Y no porque nadie ha querido, sino porque hay una sociedad que empuja, una sociedad como la dominicana, que marchó durante meses diciendo que quería que se parara esto. Porque mientras la gente no recibe, ayer hablaba con dos niñas de una escuela de Tanda Extendida y hablaba algo y me decía que se iba porque se estaba muriendo del hambre. Y le decía, ¿por qué? ¿Y tú no comes la escuela? Dice, no hay lo que dan papas con huevo y yo no como eso. Entonces, mientras estos generales manejan miles de millones de pesos, aquí nosotros tenemos cosas como esta. Que hay una buena intención con esto, como el desayuno escolar, pero los muchachos no se lo comen. Y ese es el sentido de instituciones como el INAVIE, que debe buscar el bienestar de los estudiantes y eso es lo que lo han cogido para hacer negocio, para enriquecerse personas. De ahí se han sacado miles de millones de pesos otorgándoles. Y yo quisiera que vinieran a Santiago y revisaran el tema del INAVIE en Santiago, para que ustedes vean cómo saltan macos y cacatas. Pero a los generales que entiendan que ya ese tiempo de que un general era intocable terminó. Aquí hay un procurador general de la república preso. Aquí hay hermanos de un presidente preso. Ya esos tiempos terminaron. Nosotros hemos empezado ese camino de una verdadera separación de poderes. Que este ha sido el punto de partida. Y hay que seguir. Y hay que seguir. Y hay que apoyar lo que se está haciendo. Siempre respetando las normas y buscando la mejor manera. Pero esos tiempos de decir que los generales no se pueden tocar, que los políticos no se pueden tocar, eso pasó a otra etapa en el mundo. No es posible. Vamos a ir a la publicidad. Vamos a publicidad, Colin. ¿O podemos seguir? Publicidad. Pues vamos a la publicidad y ya volvemos. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la autoferencia